Hoy el cielo brilla en un tono azul Es porque desde adentro me llenas de luz Se convirtió el dos en tres Mucho el día antes de saber Aún no lo puedes saber Hasta donde te querré Mientras duermes tu sueño pintaré Entre mis brazos te arrullaré Jamás te faltaré Pues yo te cantaré Y te amaré, caeré Uhhh Uhhhh Uhhh Tus miradas de la vida tendrás Pues nunca más Te vamos a faltar Llegaste al sitio indicado No sabes cómo te esperamos Nuestros destinos se han cruzado Ahora que al mundo has llegado Y mientras duermes tu sueño Cuentaré entre mis brazos Te arrullaré Jamás te faltaré Jamás te faltaré Yo te digo que no voy a faltarte Voy a estar siempre aquí Y mientras duermes Tu sueño cuidaré Entre mis brazos Te arrullaré Y jamás te faltaré Jamás te faltaré Pues yo te cantaré Y te amaré Cada vez Pues yo Y ALUE ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.